Intro Esto es Compartir Que pasa compars, como estáis? Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a una nueva partida de Battle Minigames Y como veis estoy rodeado de mucha people La verdad es que somos bastantes Y bueno, este video está grabadito Grabadito, joder, con los diminutivos de la leche ¡Ojo! ¡Eh! ¡Eh! Pero... Bueno, vamos a dejarlo, en fin, no he cogido nada Para que voy a discutir Bueno, en el caso, por fin han sacado La actualización, como os dije Uy, ¿esto que tiene? Agudeza, claro, lo que dije ya en el video Pues eso, es la primera partida Que pruebo después de la actualización Así que vamos a ver cómo va la cosa La verdad es que voy muy mal ahora mismo De equipaciones y de armas y todas esas cosas Así que ya veremos cómo termina la cosa Mira, lo que voy a hacer va a ser subir Por aquí Y si consigo hacer algo interesante, vale ¡Esperate, pero no! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero, sube! ¡Sube! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Madre mía, por favor, Willy! ¡Por favor, por favor! Vale, aquí hay un cofre o algo oculto O alguna cosita extraña Porque, de hecho, aquí No he venido nunca Si os digo la verdad O sea, esta parte es la primera vez que vengo A ver Por aquí No hay ningún cofre, en serio O sea, tendría que haber algo, ¿no? En teoría debería de De haber algún cofre oculto O algo así ¡Me cago en! ¡Madre mía! ¡Ojo! 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 ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Perfecto! Oye, pues yo no sé Creo que es que no me podía dar O algo muy extraño No sé Yo lo que espero es que no me expulsen de la partida Porque como es una partida ¡Ah, mira! Aquí está el cofre ¡Ojo! Que tiene Flechitas y arquito encantado Con Llama a uno Bueno Está bien Y por aquí Otro cofre Ojalá toque una espada o algo ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale Y luego aquí vamos a pasar al barco ¡Ojo! Aquí casi la lioparda Y... Y me caigo por donde no es Aquí tenemos flechas para poder disparar Venga, hay otra Hay otra Vale, a ver Venga, va Vamos a relajarnos un poquito A ver si me compran O sea, a ver si me compran A ver si me llega ya el mando Porque comprar ya me lo he comprado O sea Eso es así Vale Esto Lo voy a dejar por aquí Madre mía Vamos con un poquito Bueno, es que caro También mi internet O sea, yo creo que ya es mi internet Bueno, ya no es el problema del anfitrión Ni nada de eso Simplemente es De mi internet ¿Y las fechas se pueden coger aquí? No, no se pueden coger Vale Comida Sí que es cierto que voy muy mal O sea, de comida voy fatal Fatal Porque sin comida No hay diversión Básicamente O sea, de hecho sin comida No puedo regenerar corazones Ni nada por el estilo Vale Ojo que aquí tenemos uno Y no me refería al cofre Me refería al tío que tenemos aquí a la derecha Que me han dicho que va a pillar ¿No? O sea No sé Me han dicho eso Yo... Yo solo lo sé O sea O sea, amigo Amigo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Estará por aquí arriba? Tiene pinta, ¿no? No ¿Y este? ¡Oh! Está aquí, está aquí, está aquí Vale, vale, vale Es que no puedo Me da miedo saltar Vale Pues he saltado finalmente Vale Ojo, que había que durar unas escaleras Y no me he dado cuenta Madre mía Vale A ver Este tiene que pillar, ¿eh? Este tiene que pillar ¡No, tío! ¡Por Dios! ¡Qué asco de mando! Por favor O sea Me habéis dicho muchos de vosotros Que soy muy nubia esa cosa Pero que no Que yo juego bien Lo que pasa es que el mando Va como le da la gana Vale, mira Por lo menos ahora tengo más comida Vale Espero que no me expulse Porque creo que este es el anfitrión Sí, este es el anfitrión Acabo de matar Es el anfitrión Pero por favor No me expulse, ¿vale? O sea Por favor No me expulse Que yo solo Yo solo quiero jugar Ganar esta partidita Y ya está Vale Mucho ojo Que tenemos un tío Tenemos el tío del barco Y el tío del barco Es un peligro Vale Vamos a ver si podemos Tirarle flechitas O algo así Que estaría bien La verdad Vale Me tira la poción de veneno Madre mía Con la flecha Es muy mal O sea De verdad De verdad De la buena Amigo mío A ver Le tengo la envolventus Espantosos Ojo ahí Madre mía Ese pequeño tironcillo Que te he dado del rico Pero ¿Por qué te he mandado A cuenca? O sea No lo entiendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí estamos Ahí estamos Y notáis como que voy raro O sea Como que no No corro bien O sea No sé si lo estáis notando Pero yo por lo menos sí Vale A ver A ver amigo A ver amigo A ver A ver A ver Vamos Vamos Ahí Ya te tenía que haber dado O sea Ya te tenía que haber dado Vamos Este muere de comida Toma Y vamonos Que gano la partida Si señor Bueno He ganado Porque soy un crack Básicamente Soy un crack Pues nada Vamos a ver Si el anfitrión No me expulsa Y pasamos a una segunda Partidita A ver ¿Qué pasa? ¿No? Digo yo Y ya estamos Compars En la segunda partidita En mi mapa favorito Ay que bonito Que es este mapa Este mapa Tengo un cariño De verdad O sea De verdad De los que más me gustan Pero también De los que Quizás de un poquito Más de edad ¿Por qué no se abre? Madre mía Vale Ya está No he dicho nada ¿Dónde está el caminito azul? Caminito azul este Mi favorito Caminito azul Bueno Parece que en esta partida Compars Me gusta de que Hay O sea Hay dos O sea A ver Vamos a pensar Cuatro personas Que de por si ya son team ¿Vale? O sea Cuatro personas Que de por si ya son team Es que es la leche De verdad Vale Mucho ojo Que ya No tenemos la invencibilidad Ajá Vale O sea Voy un poquito mal Las cosas como son Vale Creo que voy a tirar este pico Ahí estamos Y Vamos a ver Realmente Es que esto no vale Tampoco Para casi nada Me voy a tomar la celeridad Ya Así tengo ya un hueco Y bueno Por lo menos ya estoy Y vamos a ver si gano esta partidita ¿No? Porque Si la gano ya sería perfecto Sobre todo mi mapa favorito Porque este Es mi mapa favorito A ver Creo que había Bueno vamos a dejarlo va Vamos a dejarlo Y vamos a coger el cofre este de aquí Y Ojo Madre mía Y bueno Quería preguntaros compars Si queréis que En los videos de Battle Mini Games Ponga la música Que viene por defecto Porque como No sé si lo sabéis Pero Esto tiene de por si Un tipo de música Que de verdad es que No la he escuchado Desde mi play Pero he visto Algunos gameplays De otras personas Y la verdad es que Suena bastante Guapa Así que si os mola la idea Pues decirlo en los comentarios Y de esta manera Pues lo que haréis será Activarla próximamente Vale Y no sé si jugarme A hacer el parkour De verdad que os lo digo Yo me la voy a jugar Porque esto es una comparsada Básicamente A ver Ahora De ahí a ahí No 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 te quemes No por favor Vamos ahora A la poción De curación Ahora un poco De regeneración Jejeje Vale Venga Espero que aquí haya Mira bien Pero Ostras La leche Vale Tiramos esto Y esto tiene aspecto Igneo Buah Madre mía We Madre mía Vale La regeneración La ponemos por aquí Y hombre Esto ya la podrían haber Rellenado Un poquito Verás tú Como ahora Me voy a ir yo Y se va a regenerar Es que me lo huelo Y no sé por qué Veréis Si yo me pongo Supuestamente aquí No tendría que quemarme ¿Veis? Ahí no tendría que quemarme Sin embargo Me salen las llamas Ok Pues voy a saltar Compars ¿Qué queréis que os diga? 3 2 1 Endo Que me quemo Eh Que no 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 puede ser A ver Regeneración Y me Y me tomo la comida Es que de hecho Voy muy mal de comida O hago bien el parkour este O termino mal O el anfitrión sale de la partida también Sí Es Es Sí Es otra opción Vale O sea También puede pasar esto O sea Tenía la partida ganada A mí me venía el tío ese Pero ya ese tío Lo habría reventado Vamos Aunque hubiera tenido medio corazón Lo habría reventado Claro que sí Ojo aquí Ojo aquí Que aquí Doble mando Rosso Que no vea O sea Olem 2 Artibrin 2 Noet 2 Y si contamos Eso Básicamente El único que está jugando solo Soy yo Teóricamente Madre mía Copars Tercera y última partidita Espero que el anfitrión nos haga No, este no tiene pinta de querer salirse ¿Verdad? Sin el anfitrión Vale Pues nada Vamos a hacer el mismo procedimiento A ver si conseguimos alguna armacita buena Madre mía Bueno, si lo que he conseguido Doble cofre Nada menos Doble cofre Nuevo récord Madre mía Willy Vale Vamos a hacer el mismo recorrido Este es mi recorrido Por si no lo sabíais Pues ya lo sabéis Ahí estamos Ahora me tiro aquí Pum Shaka laka Pum Vale, ya está Dejo de hacer Gapstep con parque No, no mola Vale Mucho ojo que Tenemos aquí Este casco que me gusta más Perfecto Tenemos una espadita afuera Esta afuera Y esto tiene aspecto ignio Muy bien Pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a poner la espadita aquí Y esto aquí Vale Yo creo que va a ser lo mejor Y lo dicho Vamos a hacer el mismo procedimiento El mismo paso El mismo easter egg De antes No sé para que digo easter egg Pero en fin Madre mía Willy Y bueno Quiero deciros compadre De que también Pronto haré retitos Haré challenge Y todas estas cosas En este modo de juego Que la verdad es que Está tan chulo Vale Esto me lo pongo Esto fuera Y le llamo las flechas Perfecto Vale Estaría muy muy gracioso De que algún tío Se ponga a hacer el parkour Así como el que no quiere la cosa Y yo con una flechita Todo inocente Le dé ¿Sabes? Lo que pasa es que esta vez No voy a ir ahí ¿Sabes? Esta vez directamente No sé si subir O ir a por esta O esta parte de aquí Porque por estos caminos Recuerdo que había un cofre Me parece Me parece a mí que sí No me hagáis mucho caso Pero yo creo que sí Pero en fin Vamos a dejarlo Y lo que vamos a hacer Es subir para arriba Obviamente No vamos a subir para abajo Y mucho ojo Aquí se está liando un poquito Pues todo lo bueno Me han dicho ¿No? Ahí estamos Poción de fortaleza Y aquí es cuando llega a compadre Pues a reventar a todo el mundo Básicamente ¿No? Me han dicho Vamos a empezar primero Reventando este Vamos a ver Este fuera Este que empiece pillando Ahí estamos Venga Otro más Tú Tú mismo Venga Tú mismo Eres el siguiente Me han dicho Ahí está Vale Otro más Otro más Tú que estás bastante chetadillo Por favor Señor no se chete tanto Delante de mí Es que me parece un poco Grosero ¿No? De su parte Chetarse tanto Vale Y vamos a ver Donde está el otro que queda Creo que está por allí Me parece Vamos a ver Señores Por favor Relájense un poco Relaxing cap In the face ¿Eh? Yo no quiero ser Aquí el reparte panas Pero me están un poco Obligando ¿Eh? Así que por favor Los quiero a todos En un radio A medio kilómetro Gracias por su colaboración No pero ahora en serio ¿Dónde está el tío que queda? Porque me he quedado sin posición de fortaleza Y no me hace mucha gracia tampoco Vale A ver Esto fuera Ah Se quemó Se quemó hasta morir Vale Pues ya está Pues nada compas Os voy a dejar hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado un montón La partita La verdad es que me hace rara Pero bueno Ha salido bien Ha salido como yo esperaba Espero pronto tener ya mi mando Porque Ya es que No solo el hecho de O sea Si recordáis antes Lo que hacía mi mando Era esto Se ponía a hacer así todo el rato Solo Y Uy pensaba que por un momento Lo estaba haciendo otra vez Y yo digo Madre mía Ya me había cargado el mando otra vez Pero bueno Ahora encima también es el tema De los joystick Que va un poquito como Hace ¿Sabes? No sé si me entendéis Pero hace Así que nada Cuando tengan mando nuevo Vais a ver partitas mucho más épicas Por fin podré jugar Como a mí me dé la gana Y Y lo dicho Dejad un compar like Y un comentario Que no sé que están Están organizándose Para decir Bueno a ver si matamos a compar game Mira es que yo creo que Yo creo que compar es demasiado pro ¿No? Porque es que yo no he sido capaz de matarlo Iba full de oro Pero no he sido capaz de matarlo ¿No? Hace que nada compadre Espero que os haya gustado muchísimo Y me ha dado Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Dejad un compar like Un comentario Que os haya sido Jolines Compadre tranquilo Dejad un compar like Un comentario Que se agradece un montón Recordad que me voy por Twitter Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz versión Mira Adiós Mira Es que no sé hablar tío No sé hablar Ay Dios mío Saludos Feliz versión Y hasta pronto compadre Adiós Nos vemos Ahora sí Madre mía Will Adiós 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 Adiós